Los principales activistas del proyecto que busca convertir a Santiago Este Municipio entiende que el Presidente de la República, Danilo Medina, debe aprovechar su visita para reunirse con los distintos sectores de Cienfuegos. Que el Presidente de la República debe escuchar a Santiago Este. El Presidente viene a Santiago mañana con motivo del 172 aniversario de la Batalla de Santiago, fecha que sirvió o hecho que sirvió para consolidar la proclamada independencia de febrero de 1844 y es una fecha propicia para dialogar. Los comunitarios que mantienen la idea de que esa importante parte de Santiago debe convertirse en municipio manifiestan que el mandatario debe escuchar la propuesta. 200 mil santiagueros del oeste, de Santiago Este, de Cienfuegos y sus comunidades estamos buscando a través de un proceso público, de un proceso de lucha ya debidamente reconocido por todo el país que el Presidente escuche los fundamentos de esta propuesta que está engavetada en el Senado de la República y eso debe desengavetarse. Llamaron a la Comisión Permanente de Proyectos Municipales del Senado de la República que una vez realizada la vista pública proceda a aprobar el citado proyecto de ley. Esa misma comisión consideró que este era un proyecto modelo, lo sigue siendo y lo será una vez aprobado. Le demostraremos a la República Dominicana que todas esas aseveraciones que hacen en contra de este proyecto no son válidas. Aquí existe una realidad y nosotros somos los que trabajaremos esa realidad. El Presidente Danilo Medina encabezará este miércoles los actos oficiales con motivo a la conmemoración del 172 aniversario de la Batalla del 30 de Marzo a partir de las 4 de la tarde. En Santiago, Rafael Martínez, AN7.